Violeta, Violeta, hola, ¿cómo estás? El mototraxista la entrega al dueño 12 mil post diario, liquidado Estás jugando rico El nombre Aquí ¡Ay, qué delicia! Acá Va a partir, limpian vidrios, venden con vidrio Déjala ya, déjala ya que ahorita la cogemos Coge otra Y la riesgo es que lo atraquen a uno ahí, porque si uno no le da, se le m***a ni ganea mucho No, pero antes yo no les doy hermano, porque esa mani que ya se acabe Yo no les doy Yo no les doy Que no, que no, que no es dolita Si le va a dar el carro de L, eso es lata Se arregla, o se baja uno a pelear con ellos y lo mata Entonces, de L Pues yo no les doy Es que eso, y así si a mucha gente no les da Y así todo es un negocio Es que, usted cree que es más de uno Y es que a mucha gente les da por miedo, la añora Sí, sí, sí O las cogen con la ventanilla bajada Y así todo es un negocio